Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre el Bullet Journal Hoy veremos qué tal me ha ido el mes de abril y cómo preparo el mes de mayo, así que vamos a empezar Para el mes de abril preparé esta portada porque obviamente en abril tenemos el día de San Jordi y es el día internacional del libro, así que el tema era un poco así, en plan la lectura así que hice estos dibujines de libros, puse una quote relacionada con la lectura, que es una quote de Neil Gaiman y luego como siempre lo siguiente que tenemos son la página de los objetivos que sabéis que me gusta plantearme objetivos a nivel mensual y luego voy apuntándome aquí en los diferentes trackers individuales pues las diferentes cosas que voy haciendo a lo largo del mes luego también en esta parte de aquí abajo tengo apuntados los diferentes libros o peris que quiero ver que por cierto este, tic tic, ya me lo he leído y bueno, esta página la dejé en blanco, no sé si lo recordaréis del vídeo anterior y básicamente lo que he hecho ha sido hacer una reflexión para volver a encarrilarme porque llevaba una temporada muy desorganizada que aún sigo ahí, aún sigo con esto volviendo a coger carverilla con todo, pero bueno, me sirvió para despejar un poco la mente y organizar las diferentes cositas que quería cambiar o cosas que quería mejorar así que para eso utilicé esta página así más de reflexión la siguiente doble página ya sabéis que es de mis favoritas, es un clásico de clásicos porque tenemos por un lado los favoritos, que es la página que luego utilizo para haceros el vídeo aquí en el canal que apunto pues todas las cositas que más me gustan en un mes, que he leído, que he visto, cosas random bueno, un poco de todo, que por cierto vi que os gustó bastante esta improvisación así en plan post-it la verdad es que a mí también me gustó mucho como quedó y luego tenemos aquí la página de los happy thoughts, que como siempre os explico es la página donde me apunto lo mejor que me ha pasado ese día o algo positivo que me haya pasado o lo que más me ha gustado ese día y luego pues me gusta releerlo y como que me ayuda a apreciar las pequeñas cosas de cada día aquí tenía otra página así extra, de hecho ni lo he tapado porque son ideas a lo loco son algunas ideas que tengo de proyectos o cosas que quiero hacer es un brain dump que básicamente lo que hice fue esto pues ¿qué cosas quiero hacer? escribir libros, estudiar, es que no sé qué, no sé cuántos y era como que fui montando las diferentes cosas, las diferentes opciones cosas que puedo incorporar en el canal, bueno diferentes ideas de cara ya ahora cuando acabe la uni ver cómo puedo ampliar todos estos proyectos en los cuales estoy trabajando y luego tenemos la página de vídeos de abril que la pobre ha quedado un poco ignorada porque llegué a un punto en el cual estaba súper estresada y llevo ya algunos días sin subir perdón, perdón por mi inconsistencia últimamente pero es que os lo digo se me está escapando el tiempo y la verdad es que he ido un poco mal a la hora de organizarme con el canal pero bueno, poco a poco, paciencia, Cris está intentando, está dando lo mejor de sí para poder llegar a todo pero bueno, a ver si este mes consigo ya mantener el horario ya luego tenemos la página mensual que está, de verdad que creo que lo estoy haciendo desde principios de año y me está sirviendo un montón porque es que me gusta mucho y la he repetido para el mes de mayo, ahora la veréis porque me ayuda a tener todo el mes aquí a vista puedo organizarme las diferentes cosas y luego pues cada semana voy modificando y cambiando cositas como veis utilizo diferentes colores para diferentes cosas por ejemplo, estas son las clases de japonés luego tengo las reuniones de trabajo marcadas en amarillo entregas de prácticas en rosa bueno, un poco así diferente, los médicos por ejemplo los marco en lila para que luego visualmente ya veo las diferentes cosas que tengo a lo largo del mes como habréis visto estoy utilizando la normalización diaria últimamente durante todo el mes de abril es lo único que he utilizado porque como podéis ver ha habido bastantes días que no he usado el bujo entre Semana Santa y tal porque estaba muy focalizada en el trabajo y ya tenía claro lo que tenía que hacer y no he utilizado mucho el bujo para estos días hoy tengo muchas cositas por hacer y luego este cachito aquí ya es lo que me queda para los últimos días estos del mes que nos quedan entonces vamos a ver ahora como he preparado mayo y luego lo comentamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de qué planer hacer en un futuro de estudios o qué voy a hacer a partir de ahora porque, bueno, primero tengo que aclararme un poco y luego ya os lo explicaré. Pero no, he escogido esta web para darme motivación, para darme energías, para terminar este último empujón que me falta. Entonces, bueno, clásicos, tenemos aquí la página de favoritos que repito igual porque os lo digo muchas veces, si una cosa funciona no tenéis por qué cambiarla. A mí sabéis que me gusta ir probando diferentes cosas en el bullo, voy incluyendo páginas, voy quitando algunas que no me gustan, etc. Pero estas, en serio que desde que las probé, que las voy repitiendo bastante. Por un lado tenemos pues esto, la página de objetivos, donde cuando me siento ahora a organizarme el mes, me planteo los tres objetivos del mes, voy preparando los trackers, luego tengo aquí pues libros que quiero leer o pelis que se estrenan o cosas que quiero ver. Luego me he hecho la página de libros de mayo con todos los días en los que debería subir vídeo para organizarme, plantear temáticas, plantear nuevos vídeos y ver a ver si este mes sí que sí consigo seguir al día con mi organización. Y luego tenemos la página de favoritos que me ha dado por hacer cuatro doodles tontos así con el color de este mes que es el azul. Y bueno, básicamente he hecho un dibujín por cada categoría de favoritos. La hermana que siempre va con favoritos es la página de esta que os digo de los Happy Thoughts, donde pues eso, cada día me apunto lo bueno de ese día. Y aquí tenemos dos páginas nuevas que están en blanco porque me tengo que sentar y organizarme. Por un lado tenemos, sí, sí, voy un poco tarde, pero sí voy a hacer Spring Cleaning porque es que necesito hacer una limpieza brutal, sobre todo de ropa, pero quiero organizar todo el piso, organizarlo todo, todo, todo bien. Entonces me voy a organizar aquí las diferentes cosas, me voy a repartir en diferentes días las tareas que quiero hacer, por ejemplo, limpiar a fondo toda la cocina, todo el piso, no sé, o sea, hacer eso. Limpieza general de toda mi casa y luego también limpieza de cosas, hacer un poco el método con Mary, que ya veréis que si lo hago seguro que os grabo videos, vlogs, lo que sea, entonces usaré esta página para organizar todo esto. Y luego, esta página se parece mucho a la que teníamos aquí en el mes de abril, que es la del Back on Track. Y esta es Get Your Life Back Together porque es que por mucho que últimamente trate de organizar y tal, me han salido varios imprevistos y demás, pero hay algunas cosas que sí que sí tengo que ocuparme de ellas y son cosas importantes, entonces voy a usar esta página para decir, vale, esto sí que sí, esto es inamovible, esto tengo que liquidarlo este mes, o sea, que voy a coger mi lista de tareas pendientes, las voy a organizar aquí y voy a montarme la organización de tal manera que este mes lo liquide todo. ¿Por qué? Sí, porque estoy harta ya de arrastrar cosas, entonces para esto voy a usar esta página. Ya os he dicho que me gustaba y que la iba a repetir porque es que me es muy práctico ver el mes así, este mes lo es apretado un poco todo más porque tenemos cinco semanas, pero bueno, tengo aquí organizados del 29 de abril hasta el 2 de junio, ya aquí todo bien preparado, aquí ya cuando me organice el mes pues me apuntaré todas las fechas de entrega, reuniones de trabajo, todas las cosas que tengo a lo largo del mes van aquí y este mes vuelve, ¡tará! Esta organización semanal que sabéis que es una de mis favoritas, pero no había hecho aún durante este año, es la super rejilla cuadrícula donde me organizo por categorías, os explico un poco cómo funciona para los que no os suene qué es esto. Esta es una semana, tenemos aquí los diferentes días de la semana, tengo de lunes a viernes y este huequito para el fin de semana, entonces lo que hago es organizar por columnas, por un lado tenemos esta de aquí que sería la columna de trabajo, aquí es donde voy a apuntar mails que tenga que responder, papeles que tenga que preparar, reuniones, no sé qué, todo lo relacionado con trabajo va aquí. Luego tengo la columna de la web, todo esto lo he hecho esta semana porque esta semana va a ser una locura de trabajo, entonces necesitaba espacio y organizarme bien, así que he recorrido una de mis favoritas, entonces aquí lo que hago es apuntarme las diferentes prácticas, entregas, cosas que tenga que organizar del trabajo final, etcétera, todo lo de la web, aquí. Luego aquí he hecho una columna combinada porque aquí me voy a apuntar los diferentes vídeos que tengo que hacer cada día y lo que tenga que ir preparando, por ejemplo, grabar favoritos, grabar no sé qué, y luego la lista más así de personal, si quedo con alguna amiga, si tengo cosas así más, si tengo médicos o lo que sea, pues también lo pondré aquí. Luego aquí me voy a hacer un pequeño objetivo de la semana y luego me he dejado estos dos espacios en blanco, seguramente aquí me pongo una quote y a lo mejor me hago un mini tracker o algo así, o si necesito apuntarme paquetes que tenga que recoger o cualquier cosa, pues tengo este espacio en blanco. Solo me he preparado esta semana porque en principio esta es la semana que voy a tener más heavy de mayo, ahora sí la primera ya a tope de faena, pero como podéis ver he dejado en blanco la siguiente porque quizás utilizo otra vez la organización diaria o dependiendo del volumen de trabajo que tenga, pues montaré la semana conforme a eso. Esto es lo que os digo que es lo que más me gusta de Lulet Journal, que se adapta completamente a ti, a lo que necesites, al tiempo que quieras dedicar, a todo. Entonces, como os digo, esta semana va a ser una auténtica locura. Digo, voy a preparar esto bien para tenerlo todo bien organizado y que no me pille el toro, que no me dé un jamacuco y poder llegar a todo bien. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya inspirado, como siempre me podéis dejar abajo en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos, decidme cosas que queráis ver en el bullo o recomendaciones, ideas, lo que queráis decirme, dejádmelo abajo que yo me leo todos los comentarios. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!